No... Gracias, yo sé que me amas mucho Muy bien, esto ya tiene que estar andando Así que... Vamos al canal, vamos a ver si ya está Vamos a empezar con un poquito de SWAT No sé que es lo que me puse, pero me lo puse ¿Puedes dejar de hablar eso? Mejor puedes hablar De dándome porras, por favor Necesito las porras ¿Por qué la estás viendo? Me importa un comino Que ves en suscripciones Yo quiero que... Entra, perro Tienes que entrar a mí Directo Que ya empezó Y se va a ver todo chido, chido A mí me va bien Bueno, hasta ahorita Tienes que ch... Un momentito, sal Listo, vamos Porque yo lo... Creo que no No, sí, sí puedes No Tienes que entrar Por el link que te mandé O buscar Mi canal En... Este... En Twitch Sí, búscalo como... Como... Cosh Power Es este... Las O's Son con ceros ¡Vayos! Me estás desconcentrando En vez de que me ayudas Me desconcentras O sea ¿Qué mal amigo eres? ¡Ah! ¿Esto en la cara? ¡En la cara, perro! Pues velo Velo Dame like Favoritos Y suscríbete ¡Ah! ¡Ven si me lo merezco! ¡Ah! ¡Rayos! ¿Te ves? Me están matando Sí, bueno Si quitas el... El Kinect Está bien Porque... Así no se va a escuchar Doble en mi directo O si no Salte del grupo Pequeño amigo Pequeño chur No es por correrte Pero... ¡Ah! Por favor Chur O quita la transmisión Y solo échame porras Y ponte a jugar algo Compañero abatido ¡Calle roja! A huevo Mira Hasta el Twitch Dice que tienes retraso Twitch lo sabe Twitch sabe que tienes un retraso Si normalmente tienes retraso ¿No lo sabías? De unos... Cuantos segundos O minutos Dependiendo Vayos Pero mira Ya me han visto 187 veces En Twitch No soy maldísimo Solo que no... Estoy calentando O sea Esa es la partida De calentamiento Perro Tienes que tenerme paciencia Ah ¿Dónde está? Nada Todavía ni lo tienes hecho Niño rata Chul es niño rata De una vez Se los voy diciendo Por si lo van a ver Seguido aquí en el canal Déjenme avisarles Que es niño rata Sí Mira ¡Ah! En la cabecita Voz de hombre Pinche Voz de niño Tienes 15 años Nada más Eres un puberto Un puberto ratero No, no, no Mira Se llama Joan Aunque no creo que sea Su nombre real Tiene 15 años Lo hacía incumplidos Es un niño rata Le gusta el Minecraft Ve Vegetta 7 7 7 Y el Willyrex Así Sobre todo A ti Eres un payaso Nada más Ahorita sea Voy a asistencia Ah no Ah no ¿Eh? Sí Cuando se pueda Cuando pueda hacer un directo en Ark Y tengamos los cuatro del Ark Y ¡Ah! Me quieren matar Y podamos Tener cosas chidas Vamos a vengarnos a los aztecas Y mientras tanto No Marítas aztecas ¿Cómo pueden Resonarme a mí? Que yo soy un paisano Distracción Oh genial Soy una distracción ¡Ah! Me mataron Cállate Perro Que todos los que ven mi canal Son mexicanos ¡Ja! ¡Tómala! Vive en... ¿Dónde vives? ¿En Colombia? ¿No? En este... ¿Dónde está tenis? Para que te vayan a madrear Bueno Él vive en Chile Eh... Pueden ir a buscarlo en Chile Para ir a golpearlo No Ya me lo dijo Martín Creo que está en el WhatsApp Déjame checarlo ahorita Y les digo ¿Dónde es? Entonces ¡Respétame perro! Ya que por tu culpa No podemos jugar Ark Por tu culpa No pude jugar Ark No podemos jugar No encuentro a nadie Para matar ¿Sabes? Este es el directo Más aburrido del mundo Y me están matando muchos Están abajo Ok ¡Ajá! Hay cuatro personas Viéndome Sí Vas a decir Vamos a ver Pero quita el sonido Porque No más molesta El sonido Ok En lo que ves Mi directo Tengo que ponerme las pilas Porque me están matando Voy Voy a decir Ok Olvídalo Ya perdimos ¡Perdimos por tu culpa! ¡Perdimos por tu culpa! ¿Qué es tu culpa? ¿De dónde eras? No, no eres venezolano No me acuerdo ¿Dónde eres? Sí Se supone que sí Sí Sería gracioso Sí Sería ¡Eres un estúpido! A ver Pues yo casi se ve Si se escucha tu voz En el directo Si no Mira Ahorita Podemos arreglarlo Ya Ya Sí Estaba hablando Como un idiota ¿Chur? Eres un pendejo Estabas hablando solo Bueno Ahora sí Ya todos te pueden escuchar Sí Eres todo un idiota ¡Cállate perro! Ahora me voy a mutear No te mutees ¡Se hombre! Bueno Voy a mirarte directo Calladito No Tienes que hablar Tienes que hablar Y amarme Y alabarme Rendirme culto Amarte y alabarte Reily Niga No Asesino A ver ¿Cómo es posible Que sí pueda transmitir Halo Y no pueda transmitir Ark O sea Fue tu culpa Porque se estaba transmitiendo bien ¡Ja! Cinco personas viéndome Bienvenidos Vayan dejando sus comentarios Ahorita se va Excepto Shur Excepto Shur Shur es una porquería de hombre Oh Hay una porquería Oh Hay lag Tiene lag ¿Sabes por qué? Por las cinco personas que llevo No Las cinco personas son las hermosas Son las hermosas personas Ellos me están dando suerte Así que por favor Váyanse No 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 le hagan caso a este idiota ¿Por qué le hacen caso? No le hagan caso a este idiota Este Este directo no vale la pena Si lo vale Si lo vale Si lo vale Muerte O yo tengo lag O alguien de ellos tiene lag Él tiene lag O tiene hacks Tiene hacks Porque es el único que veo laleado Él es todo un rata Tú tienes hacks Tú eres un rata Ah si es cierto Voy a repetir su nombre Él se llama Joan Tiene 15 años Es del caribe Es del caribe Tengo que recordar dónde eres No te voy a travesir Si eres chileno Ya me decís Si tú tienes razón Aquí está en el whats Ah es del chileno Claro Es del caribe Real chileno Mira mi acento Se nota que soy chileno No eres chileno Obviamente que no eres chileno Eres ratero nada más Dios mío Me están matando 5 personitas viéndome Genial Qué hermoso Dejen su hermoso comentario Síganme Tú cállate Manito niño rata Tienes 15 Solo por mí Van a conseguir 100 suscriptores 100 suscriptores Si en verdad consigo 100 suscriptores Mira te pago Te pago el Halo 5 Agüeo Pero tengo que conseguirlo Pero este no es mi canal Mi canal en YouTube Y en mi canal de Twitch No A los dos No A los dos A los dos Tengo que tener 200 en total Entre los dos Igual Igual los dos Son basura Te está perdiendo Tu Halo 5 Lo vas a perder Perro Y tú Bueno está bien Hagamos un trato Ahorita paso Halo 5 Y tú me pasas El Scorche de Art ¿Qué dices? Pero tú me lo pasas Primero Obviamente Pero que veas que yo Si cumplo Madreta perro Sí genial No pierdo Cinco personas Viendo como apesto En Halo La lástima Solo siguen aquí Por mí Y lo jade Ah claro Mira doble muerte Por aquí digo Que apesto Por aquí soy el mejor A ver Es que quisiera ver tu directo Pero Como te oigo En los orífonos Entonces Oigo Y eso Y más aparte En el directo No puedes transmitir Los dos Genial Bajo tres personas Si en el directo Pueden comentar Comenten si está Solo por mí Mejor tú comenta algo A ver André Hazte Hazte Coméntame algo Ah no Mira seguimos cinco personas Mantirlo Twitch Me está engañando ¿Qué? Pero acabo de reaparecer ¿Cuántos perdones Están bien? Cinco Aquí en el lejos Me parece que tres Pero hay cinco conectadas Observando como juego Observando ¿Qué tan noob soy? Necesito una noob ¿Mande? No te entendí nada Pero Eres un idiota Todos lo saben Eres un niño rata Ah en el aire Y eso ¿Qué? Que los detacos Son para los detacos No hiciera esto Los ratos Son para los detacos Oye pero defiéndeme Eres un equipo Tú con Tú con tu opinión Perro No No Genial Voy a jugar Claro Yale Pero te callas Ahora si me están salvando Tres personas Ya ves Esto no es tu culpa Vas a ver las risas En el directo En el YouTube Voy a poner Voy a poner todos tus datos Te voy a pedir a Martir Que me diga De donde eres Porque él sabe De donde eres Genial No me di da vuelta Tiempo Voy a echarme una partita Y arruñar Pero tú puedes Cachar y echarme Porra cabrón O sea Neta En serio No puedes Decir Eso mira Eso mira Con eso Te me echas Mira Si me tienes que pasar El escorche de arte Ya quedamos En ese business No me puedo Pero te lo paso Solo si me dices De donde eres Para que todos lo sepan Y te vayan a golpear Ay Tenía slack Bueno Dentro de un rato Te veo Ok ¿Ya te vas? Yeah ¿Dónde te vas? ¿Vas a dejar que mi YouTube Digo Mi video para YouTube Este sin ti? Si Porque Yo solo con mi potencia Acabo de ganar Die Ah Simón Pero quiero las reglas Para que te pase Voy No te vamos a perder Para que te pase El De hate Manco asqueroso Te callas tú Ok Bueno Ahí te ves Aquí Aquí las regresas Para que te pase El hermoso Juego Y tú me pones A mí El hermoso Juego Voy a jugar Ark ¿Vas a jugar? Eh Quizás No Eso no tiene sentido Eres un poco estúpido Para hacer Eso del jugar Ya Ya sé Genial Cinco personas Otra vez Dejen tu comentario Me vieron por mí Claro Que no te ven por ti Eres muy estúpido Como para que te vean a ti Eso dices Eso dices Cállate Y si te pasa Y si te pasa El por favor es el trato No Yo quiero Jugar Ark Con el Scorchete Eart Voy a ver Tus juegos Y si hay uno Que me gusta Entonces Ahí Hacemos el trato De acuerdo Outlast También tengo Outlast Outlast Ya casi va a salir Gratis Yo tengo Pero yo tengo Solo va a salir El Outlast Normal No va a salir Con el DLC ¿Te divulgamos Minecraft? Que no No voy a subir Minecraft Maldita sea Yo soy niño Rata de Closet Y si me pasas Si me pasas El Black Ops 3 No es mío Es este Un amigo Porque además He ido a jugar Con él A su casa Entonces Digamos Digamos Había el Scorchete Me lo pasaron Si yo te lo paso A ti Cuenta O no Pero no Pero yo a mí no es digital El de él Es este Es físico No, no, no Ah, ok, ok El de tu amigo es físico Si, por eso No te lo puedo pasar Entiendo ¿Tú tienes Rocket League? Rocket League No, tampoco Es de él Y yo no lo tengo Para jugar Asesino Ok, a ver Ok, vamos a jugar Nosotros contra todos Mientras este perro Nos está hablando Este perro Se llama Johan Y tiene 15 años Es un niño rata Le gusta Mecla Ay, ese Me gusta coger Natural Mira, le vas bajando Está re buena Ah, no, no, mira Que gusta Ah, está Ah, me rojo la muerte Ahí A ver ¿Sabes cuál me puedes pasar? ¿Cuál? ¿Cuál te puedo pasar? Ninguno Porque no tiene ningún juego Bueno No tiene ningún juego Tengo Hegel 5 Y la Master Chief Collection La Master Chief Collection Vale la pena Si me pasa La Master Chief Collection Ahí Sí que sí Pues sí Mandito Genial Siete personas Me están viendo Bienvenidas Y dejen su Su comentario Comenten Hagan preguntas Genial Muerte Otra vez Vamos dos Vamos dos Vamos en tercer lugar Tercer lugar ¿Quién es el Song Clans? Oh Solo tenía el Demo No tiene ningún Pinch de juego Bueno No, no tengo más Que el Halo Los Halos son los buenos No, no solo son nada Ah, en la cabeza Voy compitiendo Con el primer lugar ¿Estás en directo? Vamos, vamos, vamos Sí, soy en directo Pero no tienes que tú Echarme porras Echarme una porra Pasa a perder Pasa a perder Qué porra no Eh, me enlace es De suicidio Ah Cohetes en 10 segundos Eso no es suicidio ¿Una palabra de suicidio? De suicidio? Eres otaku Ya te puede suicidio Lanza cohetes sobre el terreno Bombe Ok Ok Me voy a bloquearte Ahorita te voy a ir a bloquear Espérame Bueno, ahí te ves, eh No, no te vayas Chao, boludo No, argentino No te vayas Ponte a jugar algo Pero no te vayas Que yo te necesito Por ti me están viendo las personas Tienes el Guardian Warfare El 1 sí Pero es físico Sí Gracias Sí Ah, eso es Podría Ah, muere Ah, murió Pero yo lo tengo en físico ¿Tú lo tienes? Aunque ya mucha gente no lo juega Tú no tienes Sí, sí Es el 1 Sí, sí No lo tengo Sí Bueno, déjamelo instalarlo Y mañana lo jugamos El 1 Es que el 2 no lo tengo Porque soy pobre Yo también No mames Genial, ¿no? Lo que te vayas Bueno, no te vayas Si, lo que te vayas Sí No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Tú eres Por ti me están viendo Mira, como dijiste que ya te vas Me están dejando de ver Solo hay una persona viéndome ahora Cállate Cáncer Voy en segundos Voy en segundos Voy en segundos No importa, no importa ¡Yo sé que puedo! Porque nos une la Argentina a este boludazo ¿Ya está conectado? Lanza cohetes sobre el terreno Ah, está conectado Voy a hablar con los aztecas A ver qué encuentran De la vida de ellos No, 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 no No está conectado No, no, no No, no, no A ver... A ver... Genial Doble muerte Se marcó una doble muerte Conmigo Porque... Sigo en segundo Me van ganando por uno Chur, ¿dónde están esos ánimos? ¡Anímame! ¡Vas a ganar! Eh... Estaba mucho en... En... Subir los... ¿Dardo mucho? No O sea, los directos estos, salditos No Se pasa lo... Con cuánto Pero mira, Eduardo se nos ha conectado ¿Quién es este? Y Eduardo se ha ido Y ya se fue Y así se robó una muerte ¡Ajá! ¡Por la espalda! El único juego... El único juego que quiero es... Overwatch o zombie Yo también quiero Overwatch Buenísimo Te paso todo... Te paso hasta mi virginidad No, yo voy a ver si alguien me lo pasa Y yo le paso... La más hecha yo colección o algo así ¡Ja! ¡Muerto! ¡Voy ganando! Bueno, me voy a jugar mentra Me voy a jugar mentra Bueno, me voy a jugar mentra Pero no te vayas del grupo Tú eres... Tú eres... Tú eres mi amigo fiel y... Y tienes que estar en YouTube con esto Tú y yo somos amigos por siempre Genial, no lo maté ¡Rayos! ¿En serio? ¿Por siempre? ¡Por siempre! Somos amigos por siempre Nos agarramos de las manitas y todo No, eso es gay No, eso es gay Es una de amigos Eso es gay Genial, me bajaron... Me están bajando de primer lugar ¿Por qué? ¿Por qué puedo dejar que estén bajando? Mira, aquí es donde están todos los niños rata ¡Ja! ¡Lo maté! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos a medio camino! Te agarras por aquí Agarramos esto Si pongo música te salta el copyright Sí, así que no lo hagas ¡No! ¡Me lo quitó! Me bajaron la tercera ¿O por qué? Quedan cinco minutos ¿Dónde están? ¡Que no pongas música! ¡Que no pongas música! Lo bueno es que desactive el audio Morí, pero desactive su audio ¡Pero qué demonios! Viva en primer lugar Seguro Genial. Genial... el líder es aquí no, no, cerca de la victoria vamos a hacer puro scope genial, lo pude vamos, 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 suben oh, que demonio genial estupido muerte de ultratumba vamos, 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 vamos a matar quedan dos minutos ahorita recomendamos el chul a ver si ya dejó sus payasadas vamos a matar gente con el lanzacohete muerto muerto vamos, vamos, ya se que puedo, ya se que puedo a ver, donde estas oh, que de un tercero, nooo oh, que de un tercero, nooo ok, no, sigue con sus ericola es un placer tenerte en este majestuoso directo en el que siempre voy ganando tu no creas en eso de que dice que perdí, no perdí yo en este canal, siempre gano en este canal se viene a ganar bueno o eso intento a ver, vamos a jugar vamos a jugar un poco de arena porque duran un poco más de arena de este zona de guerra a ver, vamos, 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 vamos a zona de guerra vamos a buscar una hermosa partida a ver en lo que busca déjame poner aquí xp porque necesitamos xp y déjame mandar un mensaje compartan, compartan el stream para que más gente lo vea y se pueda divertir con esas tonterías que hago muy bien muy bien ok ok, ahorita déjame ver si puedo arreglar eso modo lento no ok, ya de modo lento ok listo ya puedes chatear otra vez mi queridísimo amigo eric listo ay, y yo chocándome aquí contra la hermosa pared vamos vamos vamos, que también en esto apesto pero ¿qué rango soy? soy creo que 42 43 no juego estacionamiento norte capturado el enemigo capturó el estacionamiento no me vas a matar Dios mío me mató yo que me quería ir a ocultar para recargar vida chupándome el dedo pero no dale general sanguili en tu posición wow amenaza granadas ok me puse doble arma no doble rifle de asalto me equivoqué listo el enemigo mató al general sanguili que clasificación he tenido eh ahorita creo que en suerte tengo como no tengo tanto tiempo gol me bajan luego entonces entonces es por eso que no soy tan alto rango y además que no soy tan bueno jugando halo 5 porque que yolo no a ver no aquí no señor yo yo no 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 ¿Por qué no me lo esperé? ¡Pura porquería! En esto apesto. ¿Por qué apesto? ¡Se fue! ¡Guau! ¿Qué fue eso? Vamos a ir por el jinete. Vamos aquí a reclamar lo que nos pertenece. ¡No! Genial se le acabó. Ok. Yo creo que esto no es lo mismo. Creo que es lo mismo un poquito más en SWAT. Venir, no, 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 no Por qué, por qué Por qué, por qué ¡Vamos! ¡Bueno, maté a alguien! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Mata a esos perros, perro! ¡Ah! La verdad que ahí tengo que saltar, sin nada, porque no soy ni bueno ni malo, solo lo hago para divertirme un rato. ¡Woohoo! No, no tenía espada ¿Por qué? Este se puede a nivel 3, ¿no? Ok Vamos a esperar que suba y agarramos una linda escopeta ¡No! ¡No! Vamos a ver si no nos matan después de 5 minutos de tener la grandiosa Genial, pero si apunta Bueno, ahora ya Genial G, simplemente, ni A Ya reaparezme que soy una vergüenza para la naturaleza Un soldier operativo arribó por el deslispacio El equipo eliminó a un soldier operativo ¡Hoohoo! ¡Woooh! ¡Vámonos de un crowner! ¡Suscríbete al canal! 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 Tómala Desde la tumba Nos regresamos a la arena porque esto afundí yo Esto no tiene que ser Me perforaron y me deshicieron porque... Vamos, vamos, vamos Nooo, ¿por qué? ¿Yo qué hice? Yo creo que mañana va a haber uno de Halo para... Para ver los... A ver si me toca algo épico en las tarjetitas Y en el DLC que viene para encontrar todas las cosas A ver si ahorita compramos un... No, 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 nos esperamos a mañana A comprarme un pack de... Ah, no, 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 no son amantes, es un amantes Yo no puedo pagar eso Nooo, no, no lo vas a hacer Oh, genial El equipo necesita ayuda con el Knight Noble. Con el Knight Noble. El enemigo está a medio camino de la victoria. No, no, corrección. Yo creo que mañana va a haber todo posible por hacer la directa que no puedo hacer hoy de Ark. Y este, hacerlo. Porque la neta si me quedo con muchas ganas de jugar Ark. Ok, ya perdimos la otra? No puede ser. Se está marcando nuestro Snow Scope. Ese pequeño amigo. Y no puede ser eso. Aquí vamos con un poquillo de retraso. Pero se ve bien, se ve bien. No se ve tan mal como creí que se iba a ver. No. ¡Oh, sí! Aunque voy a estar a cola del equipo. Ahorita ya se vienen las partidas ganadoras. Yo lo sé. Ahorita. ¡Ahorita! Los enemigos destruyeron un objetivo, Mantis. ¡Lanzo una! ¿Pero por qué? Si nosotros no estábamos... ¡No! A ver... Creo que cosa de sacar la app. Subministro confirmado. Monumento capturado. No creo que ganemos, pero... ¡Woohoo! Mira, voy a hacer algo épico ahorita. Voy a pasar esta última media hora con alguien, a ver si puedo. A ver si lo logro. Enemigos cerca de la victoria. ¿Qué fue eso? ¿Cómo eso es posible? Ni siquiera puedo usarlo. Perdimos. Acéptalo. Aceptamos nuestra pérdida. Adelante el enemigo rojo. ¡Ja! ¡Morillo! El enemigo capturó el monumento. ¡Infanto de cuidado! El equipo necesita ayuda con el piloto de reconocimiento. ¡Vamos, vamos! Hay cuatro personitas víndanos. Todos dejen su comentario. Su comentario está bien para YouTube. También suscríbanse a mi canal. Denle like, síganme en Twitch. Bueno, es algo muy... ¡Oh! Pero... ¡Ah! Se ha conectado a alguien chido. Todavía no tiene este juego. ¡Rayos! A ver si puedo hacer... ¡No! ¡Me regrese! ¡Ah! Te regresaste, wey. Si puedo hacer todo bien. A lo mejor al rato hay... Directo de Ark. Con que sea un ratito. Pero... Ojalá haya. Quiero... Jugar un poco de Ark. Porque... Lo intenté y salió mal. Y... Por eso tuve que jugar... Halo 5 Guardianes. Pero bueno, todo se puede. Vamos, vamos, vamos. Aquí... El Goblin... Fue lo chido. Rayos. Rayos. Bienvenidos a esas... Tres personas... Estas dos personas que se acaban de unir. Son... Libres de... Dejar su... Comentario en el chat. Pueden preguntarme si soy noob. Si todo lo que quieran pueden preguntar. ¡No! No te caigas si soy noob. Eso los acaba de... Si tienen esa pregunta si soy noob. Si. Eso los acaba de... De... De ilustrar. Ya. ¿Por qué tanto? Tanto, 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 tanto sufrimiento. Tanta burla. Si. Ahí está el Goblin. Noobre nada. ¿Qué? ¿Cómo fue eso posible? Te voy a aplastar. No. 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 Me atravesaron esas estacas. Analysis. Comprata. Corre. 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 Se ha traído detalle. No, ya ganaron el equipo contrario. Hay que aceptar siempre la derrota, hay que saber perder No lo podemos, tenemos ese chance de la victoria Nooo Ok, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este stream Para ver si puedo hacer el de Ark Si puedo hacer el de Ark Esto va a estar super chido porque tengo una persona con la que puedo jugar Así que, esto va para Youtube Lo pueden ver aquí en Twitch, la transmisión Ya es un nivel 45 de un Spartan, chido Este Pueden verlo en mi canal de Youtube que es Carlos Roca Y suscribirse y darle a like y comentar Eh Pues, veremos que tal me va Si puedo hacer el El stream de De Ark Así que Por el momento es todo Estamos Viendo Si puedo detener esto, claro esta Pero vamos a ver que es lo que nos dieron Pero vamos a ver que es lo que nos dieron Si no me ha salido, vamos a ver que es lo que nos dieron En En el pack En la concesión de promoción En En Cosa Spanish Y ahora si Creo que Creo que, cerrando lo directo Será porque, como que aquí tenemos un pequeño problema . . . Ok, creo que... Ok, creo que... Ok, creo que ya. Ok, creo que ya.